Aquí me encuentro desde mi casa, compartiendo con mi familia, tratando de aprovechar un momento de descanso para pasarla bien junto con ellos. Quiero aconsejarle a todos ustedes que hagan lo mismo, que compartan con su familia, traten de ver las cosas positivas, no salgan de su casa ante esta tempestad de enfermedades, manténganse unidos, compartiendo con sus seres queridos y sobre todo dedicándote tiempo a ti mismo. Dedícate tiempo y con unión y siguiendo instrucciones el día de mañana, vamos a salir adelante mi gente. Yo sé lo que les digo, llévense de mí, les mando muchas bendiciones y mis mejores deseos. Vamos a vencer esta negatividad y esta tempestad.